Yo quiero saber que, si todavía me amas Si por las noches sueñas conmigo al irte a dormir Que yo te lo di todo, y tú ya no me extrañas Dime que hago pa' que vuelvas junto a mi Tú me matas, y me tienes recordando Todo lo que hemos pasado, y ahora tú no estés aquí Nunca me resignaré Sigo solo en mi cuarto, recordando aquellos labiosos Y que los perdí No me voy a resignar, pase lo que pase Trato y no comprendo, este desenlace El taller todo era color de rosa Hoy mi día es gris, no pienso en otra cosa Pienso mucho en tu beso, en tu caricia Tanto que me quería, ahora es otra la noticia Yo que hice, te pregunto y no respondes Te abrazo y te beso, y ya no me correspondes Ya no me correspondes ¿Acaso te olvidaste de mí? Dime solo, ¿qué pasó? Dime por qué Dime por favor, quiero saber que hice mal Lo puedo remediar, lo nuestro no puede acabar Sé que tú me amas, porque lo quieres terminar Dame una razón, quizás sea mi trayectoria Por ti yo dejaría tras mi misma historia Vendo mi lineal, el auto y la consola Dejo atrás los panas y entierro la pistola Me dedico a cantar y escribir canciones Pero no me dejes, espero que reaccione Recuerda como juntos laten nuestros corazones Entregado como locos cuando nos amamos Dame una llamada y lo conversamos Eres mi razón, me haces sentir vivo Si no vuelves a ser el peor de los castigos Tú me metes y me tienes recordando Todo lo que hemos pasado y ahora tú no estás aquí No puedo olvidarte Tú me metes, sigo solo en mi cuarto Recordando aquellos labios, ahora sé que los perdí Te extraño, más te extraño en estos días En tan poco tiempo no pensé me olvidarías Ahora no comprendo por qué me terminaste Aún no sana la herida que en mi corazón dejaste Te confieso, tengo miedo, no me atrevo a resignarme Sé que hombre amas, tú vas a extrañarme Mi cabeza me abre claro, me pide que me calme Mi corazón es firme, me pide que un te ame Te pienso cada instante, no puedo sacarte de mi mente Duermo cada noche recordando tu frase El día que llegaste y la mirada me robaste Me acerqué donde estaba, recuerdo que me hablaste Recuerdo tu sonrisa, no dejaba de contemplarte Me dijiste que me pasa, en qué puedo ayudarte Te dije suavemente, voy a enamorarte La vida a veces sin pensarlo, sin siquiera imaginarlo Flecha a dos personas y empezaste a aceptarlo Me dijiste yo te amo y mi amor es de cuidarlo Ahora me pregunto de qué sirve solo hablarlo Cuando de la nada uno puede terminarlo Pero me aferro al amor del que me hablaba El que era para siempre y solo ese anhelaba No sé lo que tú piensas ni tampoco lo que creas Sigo firme a pesar que tu ausencia me golpea Me metes y me tienes recordando Todo lo que hemos pasado y ahora tú no estás aquí Me metes, sigo solo en mi cuarto Recordando aquellos labios Ahora sé que los perdí Ajá, esto es Tú te vas de mí Sonido Bruto Saduca Producciones L.A. Tony Flow En el B Y ya tú sabes quién Majestic El Eminencio El Género Ajá Junto a Far Para 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 Gracias por ver el video.